Actualización sobre violeta. Bueno, el otro día llegaron los resultados. La analítica, bueno, según la analítica, cómo salió y todo, hemos empezado un tratamiento para infección de orina. Entonces, si al final su problema es una infección de orina, bueno, pueden ser algunos cálculos. La análisis de orina era un poco así. Entonces, si es eso, pues va a ir a mejor en estos días. Le hemos quitado también la hierba, porque a ella le encanta la hierba, le encanta ir y comer hierba, pero no sabemos si hay algo que no le está sentando bien o algo, así que por ahora va a estar con heno, ya está solo con un biberón de leche, los otros 5 o 6 son de agua, o sea que guay, ya se está haciendo mayor. Y bueno, ayer y antes de ayer estuvo, por la mañana orinaba sangre, luego ya conforme avanzaba el día ya no, aunque algunos sí, pero mucho menos. Pero esta mañana ya por fin todo bastante transparente, o sea que parece que bien. Ella estuvo antes de ayer estuvo mal de movilidad, pero ayer mejor y hoy, la verdad es que hoy es el día que mejor está de los últimos 5. Bueno, ya sabéis, seguimos en ello, vamos a ver cómo evoluciona la pequeña violeta y os iremos contando. Según las pruebas que vayamos haciendo, según cómo vaya evolucionando ella, pues nos iremos adaptando. Ella va a llevar así mucho trabajo siempre, parece ser, así que vamos a ver qué tal. Y hola. ¡Hola!